un móvil bueno, dejémoslo en un dedo generoso estamos comiendo croquetas de Antonio hola, ¿qué pasa? buenas tardes, mira tenemos dos tipos de croquetas, la de carrilla la de estoy tocando, ¿vale? y tenemos la de pollo de la vida queremos irte a comer la de casa de Ricardo, ¿vale? ya yo, aquí la gastronomía su filosofía me ha llenado de alegría todos los días sin embargo la siguiente idea nadie me la saca fitofilia con melones esto es shock pero bueno, en fin yo te echo un plato el plato tiene 17 ingredientes ¡Dios! vamos a quitarle un poquito de rote ¡Eres de Catania! ¡Eres de Catania! ¡Eres de Catania! ¡Eso es aceite! a ver, está probando a ver qué ingredientes pero a ver es un poco extraño yo lo sé es un poco sabor porque siendo daño me tomo el café a mil grados para quemarme hasta la nuez me gusta hacerme la cera en la ingle me pongo discos de pitingo bueno, ya hemos vuelto del programa pero esto que es DNFM donde lo hemos pasado estupendamente y eso lo ha motivado a mí ahora para hacerse la cena una sopa de soport una sopa de sobre muy top gracias chicos y esta noche también se ha estrenado el tercer capítulo de Mambo uno de los más divertidos así que entrad en place y vedlo no sale Zonia pero sale gente maravillosa Bueno, y por último, como veréis, mis pelos hoy son un poco más rizados porque me he comprado un producto que me recomendó Chío y ella me grabó un videotutorial de cómo tenía que hacerlo para tener los pelos tan guay como los tiene yo. Así que gracias, Chío. Ha sido... ¿Cómo están? No se fija mucho en el físico. O sea, me gustan altos, bajos, bordos. Es que lo que me gusta es lo que me aporte la profesora. ¿Ella está aquí? ¿Está muy nerviosa? ¿Está muy nerviosa? ¡Mi Sara! ¿Para la piel? Sí, claro. ¿Qué, David? No, pero es rizioso. Es de muñecos de nosotros aquí. ¿Así van a ser nuestros bebés? Si sale a mí es así, aquí es así. Estamos aquí, David y yo, viendo qué yate nos pillaríamos si tuviéramos de ir. Como estamos en plan, este no está mal. Allí nos ha gustado otro, ¿verdad? El rojo. Este es rojo, nuestro. ¿Qué? Joder. Ahí está la lagartija suicida. ¡Uy! 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 ¡Furifresky! Aquí tienes una foto preciosa, David. David, ¿qué ha conseguido? ¿Ha subido todo eso? ¡Dáquipo! ¡Malditos dirrabelos! ¡Gracias!